Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú, Perú, tradición y costumbres. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Con la orquesta, los tetracampeones nacionales excelentes del Perú. Hoy sale el campeón señoras y señores De los 15 Seis clasifican Solo seis Para la gran final ¡El saludo! ¡El saludo por un tradición y costumbre! ¡El saludo! ¡El saludo por un tradición y costumbre! ¡El saludo por un tradición y costumbre! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El Chaita de Huitapallana, Copalca.